ya teníamos agregada algunas cosas en el admin por ejemplo vimos cómo agregar nuestras propias acciones quitar la acción por defecto que trae django en el interfaz etcétera vamos a ver otras cosas pequeñas aquí en el admin cosas como agregar una pequeña barra de búsqueda aquí en el admin para poder filtrar en caso tengamos varios campos y queramos hacer una búsqueda rápida así como visualizar más de un campo aquí en esta tabla que tenemos aquí entonces cómo poder hacer esto eso es lo que vamos a ver en este vídeo además de ello vamos a agregar aquí dos botones uno de importar y otro de exportar ya van a ver cómo queda al final entonces para esto primero vamos a dirigirnos a nuestro proyecto y vamos a irnos a la parte del admin yo lo que voy a hacer es centrarme en autor admin porque voy a utilizarlo como ejemplo para el vídeo voy a abrir los modelos por aquí y aquí lo tenemos entonces lo primero que tenemos que hacer o el primer paso para agregar esto es tener aquí definido un admin siempre hay que mantener el código entendible y legible para todos por ejemplo cuando yo he definido mi admin he definido y estoy utilizando la sintaxis modelo seguido de la palabra admin esto va a reconocer y va a ayudar a que o tu programador que vea el código sepa que esto es un model admin porque y que está afectando el modelo autor básicamente entonces es fácil de entender siempre hay que procurar esto de aquí entonces cómo es que yo puedo agregar la barra de búsqueda por ejemplo en primer lugar es tan simple como agregar aquí un campo que se llame search fields y este campo puede ser una lista o una tupla fíjate que si yo lo coloco de esta manera y voy a la consola vamos a reiniciarla y ven que me muestra un error que dice el campo search fields debe ser una lista o tupla por lo tanto este mismo django me está indicando qué tipo de dato tiene que ser como yo le había colocado comillas hace referencia a un string cosa que no tiene que ser entonces aquí voy a colocarle cada uno de los campos que yo quiero que se permita buscar por ejemplo nombre apellidos y nacionalidad listo entonces yo ahora reviso mi servidor no hay ningún problema y si yo recargo aquí veo una barra de búsqueda efectivamente entonces que lo que yo voy a hacer voy a por ejemplo escribir carlos y presionar enter o el presionas el botón de buscar escrito calor así que no está que me tenga ningún resultado pero si colocó carlos ya trae la consulta y aquí ven que está haciendo la búsqueda como tal hasta ahí vamos muy bien ahora este de aquí recuerda que buscamos por cualquier nombre apellido y nacionalidad si yo por ejemplo no sé aquí sus apellidos por ejemplo qué apellidos tenga lo puede escribir aquí me lo va a tomar pero sería bonito que aquí también aparezca por lo tanto vamos a agregar antes de continuar viendo qué más hace la barra de búsqueda y otros campos queremos que se vea aquí entonces eso vamos a ir aquí a nuestro admin y se define de la siguiente manera decimos list display y también es una lista o una tupla y aquí decimos qué campos quiere queremos que se visualicen yo quiero que se visualice el nombre los apellidos la nacionalidad y por último el estado para saber si está activado o es eliminado reiniciamos nuestro servidor y vamos a recargar borrando la búsqueda y ahí está tenemos nuestra tabla con los campos que hemos agregado así de sencillo como ven es muy sencillo ahora si yo por ejemplo busco por apellido concepción no me trae ninguno porque concepción está con tilde y ahí ya me trae el dato como tal si yo busco por ejemplo ecuador nacionalidad me trae este mismo campo ahora si se han dado cuenta en la búsqueda lo que está haciendo es ignorar mayúsculas y minúsculas pero adicional a eso podemos ver que si yo coloco simplemente ecuat me sigue teniendo el mismo resultado porque lo que hace es una búsqueda de tipo i contains es decir si cualquiera de los campos que hemos definido dentro del resultado contiene esta secuencia de caracteres que hemos agregado sin importarle las minúsculas o las mayúsculas eso básicamente lo que hace entonces así de sencillo hemos agregado la barra de búsqueda y visualizado más de un campo y estaba esta visualización de campos aquí tiene filtros por ejemplo si hago clic aquí vemos que estamos utilizando filtros estamos ordenando en este caso en orden descendiente y buscando a la vez con el filtro que a qué resultado que coincida con esta búsqueda así de sencillo ahora vamos a agregar las dos opciones que dijimos import y export aquí para esto hay una librería muy conocida que se llama django import export que básicamente hace lo que hemos es lo que se les he mencionado y que ya lo habíamos utilizado en vídeos pasados específicamente cuando hicimos los dos blogs es decir el blog básico con vistas basadas en funciones y luego un blog completo que es también está en el canal no está en la serie en la lista de reproducción del curso pero está en la parte de talleres ahí se encuentra y también utilizamos esta misma librería lo que nos permite es poder y ingresar data y también sacar data o exportar la data de su nombre import export importar exportar de manera más sencilla y en formatos comunes que siempre se van a utilizar entonces cómo hago esto lo primero que tengo que hacer es dirigirme a mi terminal vamos a detenerla para instalar pip install django import export vamos a decirle que ya está instalada ahora sí vamos a antes de ejecutar el servidor vamos a irnos a nuestro código y en nuestro archivo settings tenemos que agregar la librería que acabamos de aplicar import export listo ya está agregada ahora qué más vamos a hacer vamos a centrarnos en el landing que es lo primero que tenemos que hacer hacer dos import de import export vamos a traernos resource ahorita les explico que es un resource y de import export punto admin vamos a traernos import export model admin fíjense que los nombres import export model admin son coherentes y expresan un sentido import export model admin estamos sabiendo que este es una clase de tipo model admin que sirve para importar y exportar o para un modelo llamado importar exportar lo mismo que estamos haciendo aquí entonces hasta ahí vamos muy bien ahora qué hacemos con esto el primer paso es crear un resource cuando al siguiente paso las autor un resource siempre manteniendo un nombre correcto y que sea elegible hereda de resource punto model resource qué es esto esto es muy sencillo cuando hacemos un foro cuando nosotros hacemos un font punto model form es básicamente muy parecido a lo que hacemos aquí que es este resource básicamente es como una plantilla como si creáramos un form de django y le dijéramos sabes que yo para este importación o exportación quiero que me utilices estas características por lo tanto aquí definimos un class meta y le decimos que el modelo va a ser igual a autor de esta manera lo que estamos haciendo es diciéndole que tome los campos de autor y eso los va a importar o a exportar y luego qué hacemos aquí tenemos que decirle el resource class y aquí decirle que este es autor presos y además de esto tenemos que decirle este que trajimos import es por model landing decirle que nuestro autor admin herede de él así de sencillo y con esto ya lo tendríamos todo listo ahora si yo voy a mi terminal y vamos a iniciar el servidor qué es lo que va a pasar si yo aquí voy a quitar este esta consulta y voy a recargar tengo mis dos botones exportar y importar cómo funcionan muy sencillo cuando yo le presione aquí en exportar qué datos me va a exportar todos los que tenga seleccionados si no tengo seleccionados etcétera cuáles va a tomar la respuesta es que va a tomar aquellos que tenga seleccionados aquellos que hayas filtrado por una búsqueda etcétera es decir los que tú visualices aquí si tú no has hecho nada aquí lo que va a hacer es exportar todos pero si hacemos una búsqueda y un filtro va a exportar los que tenga aquí en pantalla vamos a ir a exportar todos vamos a exportar seleccionamos un formato por ejemplo formato de excel enviar y aquí me crea me llaman y abre la ventana para guardar el archivo si yo lo abro que tengo aquí tengo los dos valores de los autores con todos sus campos así de sencillo ahora vamos a hacer esto mismo pero vamos a filtrar vamos a decirle en este caso y yo quiero que se filte por medida voy a darle exportar vamos a darle x en formato excel y enviar y vamos a guardarlo y vamos a abrirlo qué es lo que va a pasar aquí solamente tengo uno por lo tanto se cumple lo que les he mencionado los datos si es que han hecho alguna búsqueda algún filtro etcétera o seleccionar algunos esos datos va a tomar para exportarlos así de sencillo si no han hecho ninguno va a tomar todos entonces ahora qué podemos hacer pues vamos a ir a autores y yo voy a eliminar cada uno de ellos cuando tengo eliminación directa como acción voy a eliminarlos uno por uno de manera directa como tal y voy a darle en importar y voy a seleccionar mi archivo voy a seleccionar el primero que es el que contiene los dos autores voy a seleccionar el mismo formato ahora voy a darle en enviar y aquí me será una vista previa de lo que va a guardar en la en la base de datos estos dos voy a darle confirmar y ya se acaban de recuperar mis dos autores sin ningún problema entonces esto se puede aplicar para los modelos que tú desees todo lo que hemos visto no he probado hacer una sola clase y heredar de ella para todos aunque tendrías que ver cómo hacer con el modelo para que lo definas pero al menos por lo que sé o hasta dónde lo he llegado a probar te puedes definir modelo por modelo estas mismas acciones y te va a funcionar sobre todo este de import export así que igual si algunos entendió pueden dejar las preguntas pero como ven es muy sencillo agregar este tipo de funcionalidades